Ok gente, esto nomás lo grabé porque acabo de averiguar dónde estaban las otras canciones secretas, ya La primera que encontré se llamaba Satisfactur, que tenía como dato curioso un Remix Y se preguntarán, ¿qué Remix es ese? Y para desbloquearlo, tienen que cambiar el Boyfriend al de Kamix La Girlfriend da igual Pero este es un Remix Este es un Remix de Kamix de Satisfactur Yo lo supe, porque yo la tengo descargada y es muy buena Es un cover de Ace con Retro En off Es muy buena De hecho, si quieren saber las combinaciones les digo, nomás es cambiarse por personaje Para desbloquear las canciones secretas que hay por aquí esculta En este caso, Satisfactur y Kamix Es como re simple la voz de Kamix, pero me gusta Es muy buen tema, ¿qué crees que te diga? Se viene difícil Dale, dale lo tuyo Kamix De hecho, esto va a sonar un poquito raro Pero como dato curioso Retro y Kamix en la vida real son parejos Así que si tienen algo Y llevan hace rato, llevan 10 años Así que Llevan mucho Así que igual se les ven los streams De hecho, hasta en Retro En su Twitter Dice que es un chipeo obvio Así que Así que Se dejo de datos nomás Es un chip Y además son amigos Son como No sé cómo decirlo Como que si quieren Y a la vez son amigos Es raro Pero bueno Esta es re mucho Y no me acuerdo cuánto duraba La red que gigardea Aunque igual aquí en Kamix La que gigardea Bueno, ya está terminando Y es la talla graciosa La de Boyce Así Por eso le dicen así Y esa ha sido La primera canción Si la quieren escuchar En stand Kamix Satisfactor ¿Ya? ¡Ojo! No Personaje desbloqueado Como Kamix Ok, veamos Siguiente canción Se llama Fusit Film No es Fusit Film Porque es Siet Así que ¿Cómo desbloqueamos? Estar en esta canción Cambiamos aquí Y verán Que cambia Y se repite ¿Ya? Y esta amigo mío Es la canción ¿Ya? Oh, hola Oh, ahí Oh, ellas Están Lindas Están chiquitas Oye Veo que le cambiaron El diseño A la Saku Talla graciosa Por así decirlo Le voy a decir Hola Estas son las audiciones Para aparecer en Redco Parte 2 Sí, sí Vamos a cantar A ver si puedes pasar La parte Para ser un personaje Jugable Bueno, ya lo es Así que Ya No tiene sentido De que Redco Las canciones De la Redco Después de todo ¿Dónde está el Redco De todos modos? Probablemente Esté con Boyfriend Y Ace Comiendo Mountain Spear En las rocas Puedo decir que Soy fan De las Texturas No sé De todos modos Cantemos ¿Y qué tiene de especial Este remix? Pues Para los que No se vieron En el Esqueno Este Este Es el cover De Saku Por Saku Nada más No tiene Ni una diferencia Es la misma canción Pero la canto Los dos Las mismas Canciones De hecho De hecho La Saku Chiquita Le voy a decir Chiquita Porque no No me gusta Decirle La talla Graciosa Se encuentra Se encuentra Se encuentra Mucho Bulling En cuanto Yo Bueno El caso De hecho Yo pensaba Aproximaba Si Me hizo un cálculo En verdad Se aseguramos Medía aproximadamente Dos metros Cuarenta y siete Y En la anterior De actualizaciones Medía Como casi La mitad Ahí dividí Y le di un poquito Más de altura Y aproximadamente Saku A veces Me sorprende En un dibujo Se ve tan chiquito Pero te dicen La estatura real Y como que No parece Tanto De esa estatura Pero bueno Bueno Después de todo Disfruten el cover Me callo un poquito Me estoy hablando mucho La verdad Y también Tiene desbloqueables Por lo que me doy cuenta Lo arreglaron Ahí Y miren Gente Ya le hicimos Fc Uy Lagazo Let's go Le hicimos Fc Gente Recuerden Que este Un mod Para adultos Así que Ya saben Maravilloso Querida Simplemente Es sorprendente Eso fue Solamente Mirando A ustedes dos Necesito un minuto Gracias a ustedes Dos queridas Necesito un minuto De todos modos Tengo Estoy en mente Que me van a aceptar Soy tú Después de todo Cierto Cierto Ahora Quien quiere Mostrar Quien quiere mostrar Esto Un buen rato Con el micrófono Con el micrófono Digo No Ayuda Sí Yo igual Estaría como el micrófono Diciendo ayuda Y creo Y creo que Esas son Todas las canciones Porque no No hay más Preppy Ah no Preppy ya está Bueno Gente Eso creo que sería Todo Escalier Feli Oh no Espera 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 Escalier Feli Había una A ver En un momento Es que me acuerdo Que hay una Que se llama Scally Feeling Que sería con Redco Creo que ya Las estamos Escuchando No sé si sea Esto Pero quiero ver Si es esta No 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 Esta no es Me pregunto Con cual es Y No No creo que haya más Pero si me perdí De uno Me avisan Y la juego Nomás Y la reacciono Bueno chicos Eso ha sido todo Ya no quiero grabar más Ya llevo como 50 minutos De grabación Así que La verdad Estoy chato Eso Nos vemos gente Adiós Tengo la reacciona Y la reaccion Y la reaccion que no me olvidó Gracias.